Vamos a jugar Tutti Frutti, pero Tutti Frutti de cine, porque de eso se trata el canal. Nuestras categorías van a ser actriz, actor, director, película, serie y personaje ficticio. El ganador se lleva al justiciador Logi Cabrito. Así que tenemos a una voz en off que va a gritar las letras. Así que por favor, voz en off, cuando estés lista, gritamos las letras y comenzamos. ¡Uy! Y el tiempo... Ah, el que grite es top. Nunca se había jugado Tutti Frutti, ¿no? No jugué de colegio, ya, ya, ya. Me acabo de la infancia, Grecia. Por favor, la letra. O. Este... O apellidos. ¡Cállate! ¡Cállate! Eso... ¡Cállate! ¿Hay actriz con ovo? ¡Stop! Ya. En verdad, hoy no tengo nada. Ya. Actor, Owen Wilson. Orlando Bloom. Oscar Isaac. Taná, el Oscar Isaac. ¡Ya! Ya. Actriz no tengo. Actriz no tengo. Olivia Newton-John. ¡Oh! 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 ¿Te alcanzó tiempo para... Y yo me quedé sin name, me quedé nada. Personaje ficticio tampoco tengo. Otto Rocket. Ororo Monroy. Olena Taireno. No. Serie. Oa. Oa. Taná, eres. Por favor, nueva letra. M. Uy, qué reclamo. Ya, ahora sí. ¿Cuál es el lector con M? No, me bloqueo. 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 Pero no es tan difícil pensar bajo versión. Serie con M. Shhh. Shhh. Serie... 6 series, ¿no? Sí. Sí. Top. Carajos. Ya. Me faltaron. ¿Por qué me faltó tanto? Me he puesto la peor serie. ¿Actor? Manuel Gould. Marlon Brando. Michael B. Jordan. Michael Fassbender. ¿Quién? ¿Quién? Actriz. Michelle Pfeiffer. Marisa Tomei. Meg Ryan. Mariela Jovia. Estamos peruanos. ¿Qué es ese? ¿El director no puse? Martin Scorsese. Tamar. ¡No! ¡No! 50. ¿Película? Monster. Mother. Memento. No, yo sabía que habían tantas y no se me ocurrió ninguna. Una palabra. Personaje ficticio, Monica. Maui. Martin McClane. Y Seri tampoco se me ocurrió ninguna. Seri yo no puse. ¿Qué? ¿Cómo me puse Mariel Fon? ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡Qué pena! Metástasis. ¿Qué metástasis? La versión latina de Breaking Bad. ¡Qué basura! Eso no vale. ¿Por qué no? Siguiente letra. H. ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya? Ya. Actor. No puse. Henry Cavill. Actriz. Hilaridad. Helena Bonham Carter. ¡No! Yo puse Helena, pero no me acuerdo. Puse Helen, pero estaba pensando en Helena Bonham Carter, pero no todo eso. Ya no vale. No cuenta. Director. Hitchcock. Hayao Maratzao. Hayao. El de, el de. El de. El de. ¿Puse por Hayao Miyazaki? No sé. ¿Qué te pusiste? Hayao Miyazaki. No sé, Adam. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Película. Hostel. Home Alone. Ay. No. No. No viene nada. Personaje tampoco. Serio. Personaje tampoco. Personaje de Héctor Salamanca. Me siento mal. Que es el de, el de Breaking Battle que está con la. Sí, sí. Sí, sí, sí. Personaje que debe haber un montón. Home Alone. Obviamente es la serie. 50. Ah. ¿Podemos seguir jugando hasta que gane? Yo te lo juro que la hago para diez más. Ah. Ah. Ok, stop, stop, stop. No vale. Mierda. Ya. Uy, tengo dos. Sí, yo también. Qué triste. Andrew Garfield. No, no. No puse nada. No, no puse nada. Andrew Garfield. Anne Haraway. No puse. Amy Adams. Mierda. Verdad. Alfred Hitchcock. También. Ay, ¿cómo? Yo dije Hitchcock antes. Woody Allen. Película. Alphaville. Alien. American Graffiti. Aviator es una película, sí. Claro. Ah, yo estoy ahí. Sí, ahí está. Con razón no me interesaba. Eh, personaje ficticio, no tengo. Ant-Man. Estaba pensando Ant-Man como película y ¿cómo Chucha no se me ocurrió como personaje? No, 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 no. No, no, no. Dios, qué triste. Y serie tampoco tengo. Argo. Puse Art Attack. Eso no es una serie. Sí, es porque no. Es que es un programa. Es una serie. Pero estamos hablando de cosas de ficción. ¿Por qué no? Art Attack es una serie. La última. R. Stop. ¡Ay, no vale! Pero creo que me equivocado. Ya. Ya, ya, ya. Actor, Richard Gere. Richard Gere. Ryan Gosling. Robert Downey Jr. Oh, sí. Actriz, Rosario Dawson. Reese Witherspoon. Rachel McAdams. Ms. Ryan. Director, Roman Polanski. ¡Puta madre! Puse Rusa Brothers. Jajajajaja. ¡Cincuenta! ¡Cincuenta! Película. Rush. Rápidos y Furiosos. Rosemary's Lady. Rambo. Uy. Personaje ficticio. Romeo. Rogue. Rita Repulsa. Rocket Raccoon. ¿Serie? Rocket Power Rebels Ah Bueno, es hora de declararme el campeón oficial Tengo 550 en esta Me cagaste No juego con mi vida ¿Y asume? ¿Cuánto tienen? Yo tengo 1800 ¿Cuánto tienes? 1800 ¿Tú? 2600 Me cagaste, carajo ¿Cuánto tienes? 2500 2200 Sí, yo gané, serio ¡Esa! Yo te esperaba que ganara ¿Qué? ¿Qué? Me hubiese molestado si ganábamos Solo porque estaba hablando todo el rato Sí, claro, obviamente No dejaba de hablar este chico Las reglas decían que no podías hablar Bueno, ¿qué último encuesto dio todo? Gané Así, así, así Me cagaste No puedes hacer Ha sido una vergüenza Nunca más vamos a volver a hacer esto Vamos a jugar esto todos los meses Y diviértense jugando esto con sus amigos No sé Sí Claro, si quieren una plantilla Papel y lapicero Nada más Le vamos a dejar en los comentarios la plantilla Listo Oye, esto es chévere Si me quedaste No me esperaba que llegan Es que has estado calladita todo el rato Y sin tener Y toda la música fluye tu rico Las cosas llamaron y le pasaban re bien En el piñascar En el piñascar En el piñascar La naza de cabeza La luna te interesa Aquí y allá Será tu mamá Hasta el hinozol